Alonso, esperemos que se arregle, porque de ahí lo colocamos de nuevo, porque se puede echar a perder la tele así. Bueno? No, no quiero. ¿Cómo voy a tener la tele así Alonso? nos بعدas con los pies en la tierra y también Chida, que no se cree el bugarde. Porque el baratoz, el alacé va a acerrar al baile. No hay ninguna mierda, pero en el borde está de nada. Oh Ahí está ¡Vamame! ¡No grites! ¡No! 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 ¿Qué? ¡Oh no! ¡No! ¡Ay señor! ¡Me convencian a la cadena feliz en ese señor! ¡Mamá! ¡Si ahora vienen allí o no hay señal! ¡No! 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 ¡Mamá en los canales y quieren que lo tengáis y suena cada rato! ¡A ver! ¡Apága la tele! ¡Se queda pegado! ¡Ay! ¡No! ¡Oye! ¡Espérate! ¡Saca la mano de ahí! ¡Sacamos! ¡Ahora están comerciales, viva! ¿Quieres pelear? ¡No!